Desde el año de 1985, se emprendió una lucha permanente para consolidar el saneamiento del río Duero, problemática que cada vez se torna más grave debido al gran número de descargas residuales que desembocan en el cuerpo de agua, poniendo en riesgo la vocación agrícola del Valle de Zamora, ya que este afluente es la principal fuente de abastecimiento de los cultivos de la zona. Al respecto, el presidente de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa, Octaviano Magaño Ortiz, informó que pese al impacto ambiental que representa esta problemática, ningún gobernador, diputado o presidente municipal de la región se ha interesado realmente por tomar acciones concretas para darle solución. Nunca les ha interesado a los presidentes municipales, ni diputados federales, ni locales, ni gobernadores del estado. Con todos hemos recurrido tocando puertas para que nos ayuden a sanearlo. No ha sido posible. Ahora creo que todo ha cambiado. Ahora se sanea o se pierde para siempre el río y se pierde toda la riqueza que generan todas las verdes en la región. En la Cámara, Leonardo Díaz, para Meganoticias Zamora, informó José Asencio.